En 2016, Tere fue diagnosticada con una enfermedad pulmonar severa, por lo tanto, necesitaba elevar sus ingresos para poder adquirir los medicamentos que hoy todavía necesita para respirar. Fue así que se unió a la plataforma digital Airbnb, que conecta a viajeros de todo el mundo con gente que busca rentar sus viviendas y que en México ya alcanza más de 95 mil alojamientos. Yo subí toda la información, te piden fotografías también de tu alojamiento y pues es algo muy generoso en cuanto a lo sencillo y lo fácil que es. No se necesita ser licenciado en sistemas de cómputo administrativo, una persona lo puede hacer en menos de 20 minutos, tú ya tienes tu ingresado, toda tu documentación. Con solo una recámara acondicionada para recibir a viajeros, Tere ya ha sido anfitriona de personas provenientes de Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Malasia y Singapur. Ha sido sorprendente porque ellos son gente muy cálida y en mi experiencia muy respetuosa, muy educada. Nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de la plataforma reglas de la casa, en donde se tiene que seguir un respeto, un protocolo de comportamiento, de cómo actuar y cómo ser dentro del alojamiento. En mi caso yo vivo aquí. Entonces, pues es muy importante esta actitud que tomen los huéspedes. En el caso del francés, por ejemplo, fue muy interesante darme cuenta de sus hábitos. Una persona muy pulcra, por ejemplo, ver que es nada más café y su pan tostado todos los días. Y con eso, él sí trabajaba aquí en la casa, aquí trabajaba desde su computadora, aquí sí pasaba gran parte del tiempo aquí en casa. Y ver lo cordial, parte de sus procedimientos de comportamiento, ver, por ejemplo, el de Japón que llegó aquí, que se quitaban los zapatos para entrar y hacer una reverencia a la casa y luego ya entraba. Entonces yo cuando llegué, pues también me los empecé a quitar. A 10 años de su creación, Airbnb está disponible en más de 80 mil ciudades en el mundo y tiene 4 millones y medio de alojamientos disponibles. En México, la distribución de alojamientos están en las principales ciudades del país, donde destacan estados como Quintana Roo, Baja California Sur, Jalisco y la Ciudad de México. Sobre todo desde la plataforma nos hemos podido comunicar, porque yo les pregunto cuáles son sus necesidades, qué les gustaría, algo en especial a su arribo a nuestro país, si tienen algún tipo de comida especial para ir sugiriéndoles. En fin, he tratado de tener comunicación con ellos y eso lo haces a través de la plataforma. Entonces ya cuando llegan, tú ya estás preparado. Estados Unidos y Canadá son los países que más utilizan la plataforma en México, ya que representan 6 de cada 10 viajeros que se quedan en la plataforma. Mientras que de Europa son de Francia, Alemania y Reino Unido los que más utilizan Airbnb en el país. Ahorita yo ya cuento con un trabajo, ya no quiero dejar Airbnb nunca, porque te digo, me da tanta alegría llegar aquí y ver esa sonrisa, esa calidez de la gente, la educación, la amabilidad con la que se comportan conmigo. Y cuando se van y se quedan aquí solo, digo, ya ojalá ya venga otro huésped, porque le da luz a la casa. Con información de Iván Santiago e imágenes de José Luis Leone, Notimex.